El tema de hoy es cómo ganar masa muscular sin utilizar esteroides. Muchas personas cuando se trata de ganar masa muscular y también reducir su porcentaje de grasa, lo primero que me preguntan es qué ciclo deben de hacer que esteroides utilizar. Otros que no desean utilizar esteroides y de repente solamente usar una sustancia un poco más suave como SARMS, también pueden hacerlo, es una opción alternativa. Es más, muchas de las personas que se muestran como deportistas naturales, al final terminan utilizando SARMS o incluso esteroides solamente que lo mantienen caleta. En caso de ustedes quieran alguna de estas sustancias, los invito a revisar mi página web tiobalta.com donde estoy subiendo todo respecto a sustancias SARMS y esteroides. Pero volviendo al tema, para las personas que no quieran utilizar ni esteroides, ni SARMS, ni ningún tipo de químico y solamente quieran mantenerse natural con su comida, con una buena dieta y un buen entrenamiento, para ellos el día de hoy les voy a dejar unos tips muy sencillos que pueden aplicar y algunos puntos que deberían de considerar para poder tener ganancias. Antes de seguir con este video, quiero mencionar al ganador del video anterior que es Jesús C. Jesús C, te has ganado tu Babilonio. Él me dejó la siguiente pregunta. Me dice, ¿qué opino de las relaciones serias? Me dice que haga un video sobre el tema. Y sobre relaciones serias no sé mucho, así que de repente voy a llamar a alguna experta en la materia y la voy a mostrar para que nos pueda transmitir su sabiduría. Volviendo al tema de hoy, les voy a dejar el primer tip de cómo ganar masa muscular sin usar sustancias. Lo primero que les recomiendo es mantén tu porcentaje de grasa bajo. Y acá hay un detalle. Muchas personas cuando se trata de volumen te van a decir que engordes un poco, que subas tu porcentaje de grasa. Pero hay algo que es cierto. No todos tenemos la misma genética. Y algunas personas, algunos hombres, muy pocos contados, cuando engordan, engordan de todo el cuerpo. Como las mujeres, engordan de brazos, engordan de pecho, de espalda y se les ve más grandes. Incluso sin hacer pesas. Pero la mayoría de hombres, sobre todo los hombres promedio en nuestro caso, lo que nos pasa es que cuando empezamos a engordar, lo único que hacemos es sacar barriga. Entonces si tú no tienes masa muscular y encima empiezas a engordar, te vas a terminar viendo como ET. Así que te recomiendo, trata de no elevar tanto tu porcentaje de grasa. Adicionalmente tenemos que recordar que si tú quieres que tu músculo se vea, es importante que este esté bien apretado a la piel. Y para que eso se consiga, tener un porcentaje de grasa bajo es bueno. Ahora, tampoco te digo que te pases de verga y quieras estar por debajo de 10% en grasa. Porque también un porcentaje de grasa demasiado bajo va a ser que termines quemando músculo. Va a ser que termines utilizando algunas de las proteínas que podrías utilizar como tejido muscular, como energía. Pero te recomiendo mantenerte en un porcentaje entre 12 y 16% es lo ideal. Se te ve marcado, se te pueden ver los abdominales y no vas a tener problema de la gordura y así tu masa muscular se va a poder apreciar. El segundo consejo que te puedo dejar si buscas ganar masa muscular de manera natural es concéntrate en los ejercicios importantes, en los más, en los principales. Como ya sabes cuáles son los ejercicios compuestos. Y esto te lo digo porque muchas personas cuando empiezan a entrenar, ¿qué es lo que hacen? Copian la rutina de algún bodybuilder, alguna rutina que colgó algún bodybuilder que fue primer puesto en Mister Olimpio o lo que sea. Y el asunto está que primero, la rutina que ellos cuelgan no es la que hacen, es la que suena bonito para que la gente lo siga. La que ellos realmente hacen cobran por esa rutina. Así que te recomiendo no sigas la rutina que ellos cuelgan. Adicionalmente, otro punto que también tienes que saber es ellos están en drogas y en drogas a dosis muy altas. Te digo dosis muy altas, de repente puede ser por arriba de 2000 miligramos de testo, de deca y entre otras cosas más. Y se suelen meter varias cosas a la vez. Cuando tú te metes varias sustancias, vas a crecer de todas maneras y puedes empezar a hacer muchos ejercicios aislados para poder trabajar los músculos rezagados que van quedando. Pero si tú estás de manera natural, te recomiendo concéntrate en los principales ejercicios. Tengo un video previo llamado ejercicios compuestos que te va a ser de mucha ayuda y te invito a ingresar a mi página web josebalta.com donde tengo un entrenamiento completo que básicamente trabaja con ejercicios compuestos y uno que otro ejercicio aislado para rematar algunas zonas que a veces no se trabajan tanto con los alzamientos principales. Pero les recomiendo, revisen esa página totalmente gratuito. Pueden ver ese plan de entrenamiento. El tercer consejo que te puedo dejar es no te distraigas tanto con los músculos que no te crecen. Es decir, con los músculos rezagados. Todos tenemos alguna debilidad genética. Para algunas personas puede ser el bíceps, el tríceps, para otras es el pecho, la espalda, el cuádriceps o pantorrillas. Pero el detalle está que casi siempre cuando tú tienes un músculo que no se desarrolla y sobre todo si eres de los que les gusta subir sus fotos a redes sociales, muchas personas te van a hacer bullying por ese músculo que no se ha desarrollado. Entonces de repente por ahí no tienes brazos. Entonces la gente te va a decir, oye, pero te faltan brazos. Y tú te sientes mal por eso. ¿Y qué haces? Empiezas a hacer todo el día ejercicios de brazos y todos los días. ¿Qué consigues con esto? Primero, que terminas quemando, terminas quemando mucho más esa zona porque no le estás dando descanso. Y adicionalmente te olvidas de trabajar las otras zonas musculares. Y no terminas creciendo como tú quisieras. Te recomiendo, dale el tiempo necesario a cada área muscular y dale siempre más tiempo de entrenamiento a los músculos más grandes que tú tengas. Es cierto que el músculo rezagado necesita algún tipo de entrenamiento aislado que te permita trabajarlo de manera directa, pero no puedes distraer por entrenar a este músculo a los otros músculos que genéticamente sí tienen disposición para crecer. Así que trabaja en tus fortalezas y trabaja también en los músculos que no se desarrollan, pero dale tiempo a todo. El cuarto consejo que te puedo dejar es recuerda que tienes que descansar. Vas a ver algunos fisicoculturistas profesionales que pueden entrenar hasta dos veces al día. Y esto es obsceno. Primero porque tenemos otras cosas que hacer. Hay que trabajar, también hay que estudiar. Y segundo, tienes que recordar que nuevamente ellos están en dosis altas de esteroides, lo que les permite recuperarse rápido. Una persona que no utiliza esteroides debería descansar por lo menos dos veces por semana. Eso es el descanso justo. Adicionalmente, recordar que tienes que descansar tus ocho horas diarias, que tienes que darle siempre un tiempo a cada músculo para que se recupere. Pueden ser unas 48 horas entre cada vez que lo vuelves a trabajar. El descanso es importante. Las semanas de descarga también son importantes cuando tú eres natural. Por ejemplo, si tú eres una persona que entrena sin usar ningún tipo de droga, te recomiendo de repente cada dos meses darle una pequeña semana de descarga. Una semana de descarga es una semana donde reduces a la mitad la cantidad de repeticiones que haces por serie. O si no, de repente le bajas a tus series un 30% de peso. Y así puedes recuperarte. Tu sistema nervioso también se va a recuperar. Y eso te permite luego, cuando regresas a tu ritmo regular, seguir teniendo ganancias. Y el quinto consejo que les puedo dejar es siempre cambia tu entrenamiento. Tienes que modificar las rutinas. Y esto lo hemos mencionado en videos previos. No basta con hacer siempre series de hipertrofia de 8 a 12. Muévete en rangos de resistencia de 15 a 20, de 15 a 30 repeticiones por serie. También trabajas tus rangos de fuerza. Eso va a estimular diferentes fibras musculares. Cambia los ángulos de los ejercicios. Si te gusta hacer siempre presplano, a veces cambia a inclinado, a declinado, a fondos, a aperturas. Trabaja el músculo en todos los ángulos posibles para que así este se pueda desarrollar. Varía los ejercicios, pero tampoco no te pases de verga en hacer ejercicios demasiado exóticos. Pero trata de mantenerte con los más importantes. Y aparte como les he recomendado también en otro video es practica algún deporte que te permita de alguna manera reforzar tu trabajo en gimnasio. Y aparte que es entretenido y va a ser que no te aburras de siempre estar yendo al gimnasio. Espero que les hayan gustado los consejos del día de hoy. Siempre que dan preguntas y de ser así les recomiendo las dejen entre los comentarios. Cualquier comentario amigable también lo pueden dejar en la parte inferior. Todo lo que ustedes dejan acá en la parte de abajo nos permite trabajar mucho más, mucho mejor los temas, crecer como canal y también entran a los sorteos. Entre los comentarios voy a estar sorteando nuevamente nuestro batido Babilonio, un polo de nuestra línea Pene Gordo. Y para las personas que quieran mi asesoría directa en ganancia muscular, quema de grasa, ciclos o cualquier sustancia pueden pedirla al siguiente WhatsApp. Los invito a ingresar a mi página web josebalta.com donde estoy regalando mi último audiobook de ayuno intermitente que les va a ser de mucha ayuda. Y les estoy dejando a continuación todas mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!